Soy Fernando Lemonier, diseñador de moda, llevo 20 años en el oficio, aportando a la mujer ese estilo, esa feminidad y elegancia que tanto demandan y les gusta. En mis diseños siempre tengo muy presente la arquitectura moderna. Me apasionan mucho las corrientes artísticas de los años 40 y 50 del siglo XX. El interiorismo, la fotografía, el cine... Los diseñadores encontramos en MF Show una gran pasarela muy versátil, en la que podemos nosotros presentar nuestras colecciones en espacios singulares y de mucha personalidad. La semana previa al desfile es una semana con muchas decisiones. Mi móvil y mi coche son fundamentales. Hola, soy Moira. Hola, Moira. Nada, llamarte para ver si ya vienes de camino. Voy conduciendo. Fenomenal. Estoy todo preparado. Nos vemos ahora en la prueba. Venga. Hasta ahora. Te veo ahora. Un besito. Chao, chao. Premiumbee.com ¡Fernando! ¿Qué tal? ¿Cómo va la prueba? Muy bien, está quedando todo muy bien. ¿Me puedes pasar algo por el vía mail y así lo veo aquí en el coche? Hago un vídeo y te lo envío ahora mismo. Ah, vale, perfecto. Enviar e-mail Alberto, ya puedes pasar por el almacén para recoger las impresiones. Hola, Fernando. Hola, Rebeca. ¿Qué hay? ¿Vais a vuestro estudio? Sí, ¿dónde andas? Estoy ya de camino. Nos vemos ahora. Vale, genial. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!